Música Nos integramos en un grupo de cooperantes vascos que se creó con personal de Osaquidecha y del Departamento de Salud para trabajar en hospitales de Perú. Música Colaboramos también con personal de Médicos Sin Fronteras. Hicimos un grupo de trabajo conjunto con ellos aprovechando un poco su experiencia en gestión de epidemias y nuestra experiencia en atención hospitalaria. Me ilusionó mucho este proyecto porque era algo que habíamos vivido muy intensamente y que había empezado la situación a mejorar y era algo como no vamos a dar respuesta a ayudar a esta gente con lo que hemos pasado nosotros. Y el poder ayudar a mi gente, a mi país de origen después de haberlo vivido aquí desde otra perspectiva que ellos no tenían pues para mí también era muy importante. Nos ha servido muchísimo en esta pandemia en el Hospital 22 Zarapoto poder recibir personal de fuera de la región que nos han podido no solo compartir sus experiencias sino orientar en cuanto al manejo clínico y a la distribución de nuestros recursos. Nos han capacitado, nos han enseñado, han visto en pleno foco de pandemia en nuestra región. No es fácil, con el impacto que está teniendo la epidemia en el Estado español y en todas sus comunidades, que haya un gobierno que tenga el valor de coger recursos y destinarlos a otro contexto. Creo que demuestra con gestos esa voluntad de entender la salud como fenómeno global y como decía, hacer acciones que de alguna forma contesten a ese discurso de nosotros primero, a ese discurso de rechazo, de odio. Son gestos que acompañan discursos de solidaridad, de empatía con el sufrimiento ajeno y en este sentido quiero ponerla extraordinariamente en valor. En esta iniciativa se ha hecho una alianza excelente, incluso diría innovadora. Poder contar con Osaquidecha, con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, con el Endacaritza a través, en ese momento, de la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y con una organización como Médicos Sin Fronteras ha sido poner lo mejor de cada una de estas instituciones y las capacidades que tienen al servicio de un proyecto como este. Médicos Sin Fronteras aporta su conocimiento del país, su capacidad de introducirse en la realidad, de contactar con la gente a diferentes niveles. La Agencia Vasca, que duda cabe, que tiene una visión mucho más amplia del mundo, de las cuestiones específicas de cada zona y nosotros es verdad que completamos a veces ese trío en la medida que conocemos de cerca la enfermedad y cómo luchar contra ella. Yo creo que es una alianza fundamental. El personal de Osaquidecha, del Departamento de Salud y todo el que ha contribuido lo ha hecho de una manera admirable y respondiendo de una manera que yo creo que sea llamativa. Iniciamos un verano, mucho cansancio y aún así, para nuestra sorpresa, fue todo lo contrario. Es decir, la gente levantó la mano y dijo, aquí estoy yo, por supuesto. Nuestro objetivo principal era, por un lado, ayudar en las unidades de cuidados intensivos y en el tratamiento de pacientes críticos y, por otro lado, ayudarles y asesorarles en sectorización hospitalaria. Gavés y Asco sitúen, o sea, Anto Lamento en Gavés y Ac, Garbi que tal en Gavés y Ac, que tal, bueno, en el Cuscedud, o sea, lana y sandugú. No tenían claro la sectorización y cómo había que separar a los pacientes, al personal, a los suministros que llegaban. Entonces ayudé en impedir que hubiera infecciones cruzadas, es decir, entre personal y pacientes, entre paciente y paciente y con suministros y, por ejemplo, visitas que vinieran de fuera. Nuestro trabajo fue más de contar nuestra experiencia y de traspasar un poco a su situación, lo que habíamos hecho aquí y lo que nos había funcionado. Tenía muchas necesidades de capacitaciones, de ayudar a gestionar el trabajo, con los recursos que disponían. Entonces era una constante de innovar, de cada noche darle vueltas a la cabeza con los compañeros para ver cómo podemos dar respuesta a todas estas cosas que nos están pidiendo y a que había muchísima necesidad. O sea, para mí resulta una combinación sinérgica que puede ser interesante en muchos contextos, sobre todo ahora, donde el personal se pone enfermo, deja los centros asistenciales y las necesidades siguen siendo importantes, la reproducción sobre la gente importante, tienes el acceso, tienes el conocimiento de la zona, tienes el conocimiento geopolítico que puede dar la agencia. Yo creo que es una combinación muy, muy interesante. La relación con la gente, me ha parecido un reto súper interesante. Dejar tu familia de repente de un día para otro irte a 10.000 kilómetros, a una cultura totalmente diferente a la tuya, con unos medios y unos recursos ilimitados, una desigualdad en atención en salud evidente, adecuarte a su situación y trabajar y dar lo mejor de ti para intentar ayudar. Lo que a mí me aportó Perú es, primero como peruana, poder decir he venido y he ayudado a mi gente. El ver otra realidad, el trabajar con otras herramientas, el no tener lo que tienes aquí y decir esto es lo que tengo y con esto me tengo que apañar, con esto tengo que trabajar, el aprender eso para mí ha sido muy gratificante. A mí este proyecto me ha aportado en muchas áreas de mi vida, tanto profesionalmente como personalmente y de aprendizaje, en muchas áreas. Ya la cooperación per se es algo que te hace a ti mismo crecer como persona, pero esto ha sido mucho más porque hemos aprendido muchísimo y hemos compartido muchísimo con nuestras compañeras. Y allí ha sido una experiencia increíble.